Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer un riquísimo guacamole. Los ingredientes son 5 piezas de aguacate pequeño, 2 piezas de jitomate bien picado, un trocito de cebolla picado finamente, 4 piezas de chile serrano finamente picado, un ramito pequeño de cilantro bien lavado, bien desinfectado y bien picado, aceite de oliva extra virgen, sal y la mitad de un limón. Lo primero que vamos a hacer, va a separar lo que es el aguacate de su cáscara y lo colocamos en una charolita, en un recipiente en donde ustedes se puedan acomodar. Es importante que nuestros aguacates estén frescos, que estén bonitos. A continuación, con un tenedor, vamos a aplastar perfectamente nuestros aguacates, de forma que queden totalmente triturados. A continuación, vamos a mezclar los ingredientes que tenemos aquí, los mezclamos. Es una receta muy rápida, muy fácil, pero indispensable en una mesa mexicana. Es algo riquísimo para acompañar con carnes, con pollo, con pescado, con lo que quieran. Aquí ingresamos todos nuestros ingredientes, aquí están, el cilantro también, sal, aquí yo puse tres puños grandes de sal, calculando la cantidad de aguacates y todo que tenemos aquí, y mezclamos. Ya por último, le vamos a agregar esta mitad de limón. Son unas cuantas gotitas de limón, para que no se nos oxide, y también le da un sabor bastante especial. Y unas gotitas también de aceite de olivo, un chorrito. Y mezclamos. Pues bueno, y así es como queda nuestro riquísimo guacamole. Rápido, práctico y delicioso. Y pues bueno, vamos a probar. Mmm. Mmm. Bueno, más rico no pudo haber quedado. Mmm. Suculento. Me encantó. Y ahorita con una carnita asada, con chicharrón, unos taquitos, es la cosa más deliciosa. Pues bueno, si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartir y suscríbanse. Y recuerden, que para cocinar, hay que cocinar con mucho, pero con muchísimo amor. Horacio. Y ya está listo. Y ya está listo. Hola. Lo抵in Regítimo. Bueno, 봐. Y ya está listo. ¿Quer обpaying inglés? Sí. Y ya está listo. ¿Quer果 ocupado. Y ya está listo. Gracias por ver el video.